de la pandemia. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión especial de su informativo de la noticia hoy miércoles quince de abril del dos mil veinte. Les haremos la completa información de lo que ocurre en el país y el mundo por la pandemia. Empezamos. En el nuevo balance oficial, los casos positivos de coronavirus en Ecuador son siete mil ochocientos cincuenta y ocho. La gran mayoría de estos se mantienen estables y en aislamiento domiciliario. Además, se anunció que se trabaja en la recepción de los datos de las altas epidemiológicas. De veintiséis mil noventa y tres pruebas covid tomadas en todo el país, se reportan siete mil ocho ciento cincuenta y ocho casos positivos y siete mil setecientos cincuenta y seis casos descartados. De los positivos, seis mil trescientos treinta y cinco se mantienen estables en aislamiento domiciliario, doscientos veinte están estables en hospitales y ciento treinta y cinco, están internados con pronóstico reservado. Además, se reportan trescientos ochenta y ocho fallecidos positivos y quinientos ochenta y dos muertos sospechosos de covid. También, setecientas ochenta personas recibieron el alta hospitalaria, y ahora se trabaja en las cifras del alta epidemiológica, es decir, las personas que ya se recuperaron del coronavirus. Luego, para poder hacer oficial este número de altas epidemiológicas, necesitamos los resultados de sus exámenes y que esos exámenes den negativo, pero pronto, cuando tengamos ya los resultados formales, también empezaremos a contar por miles los casos de altas epidemiológicas, lo que constituye también una buena noticia. Mientras se receptan estos datos, el COE nacional también ha avanzado en otras decisiones, por ejemplo, en lo que respecta a la especulación de servicios exequiales. Que ARXA ha fijado ya unos techos en los precios para ataúdes, para crematorios, y para los servicios funerarios. En horas de la tarde vamos a publicar ya este cuadro general. Además, al momento se informó que debido al temporal invernal, que se registra en varias zonas del país, se han activado los servicios de emergencia vial para garantizar la seguridad en las carreteras. Que por esas carreteras se sigan moviendo los alimentos, las medicinas, los insumos médicos, los reactivos, y también los sectores estratégicos que siguen en funcionamiento. Informó Carolina Sante. El vicepresidente de la república recorrió el suburbio de Guayaquil, donde las autoridades de salud realizaron pruebas rápidas de COVID-19. Además, se entregaron víveres a los habitantes de la zona. Las calles Alcedo y la diecisiete suburbio de Guayaquil era el sector en donde las autoridades se concentraron. Al lugar llegó el vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, acompañado del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Aquí iniciaron las actividades, entrega de alimentos, fumigación, y las pruebas rápidas a distintos moradores del sitio. Bueno, yo he estado recorriendo el país, pero muy concentrado en la ciudad de Guayaquil, que ha sido el epicentro, tristemente, de esta situación, de esta emergencia por COVID. Hemos empezado hace dos días ya las brigadas puerta a puerta. Es un, una iniciativa que refuerza lo que ya veníamos haciendo. ¿Qué veníamos haciendo? Entrega de alimentos y el tema de fumigación sanitaria, de higiene. Ahora lo estamos reforzando con pruebas rápidas. La idea es que se continúe con los controles respectivos, es decir, que constantemente los operativos de salud se apliquen en sectores ya reconocidos por las autoridades. Si de pronto alguien da positivo, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Bueno, esta es parte de un mapeo que se ha hecho gracias al trabajo de inteligencia de la Policía Nacional. Se han identificado dónde están ubicados los sectores con mayor personas, con la mayor cantidad de personas que se han contagiado y la mayor cantidad de personas que lamentablemente han perdido la vida. Y con pruebas PCR, con dos propósitos, las PCR nos van a ayudar a ubicar a más casos positivos a tiempo y las pruebas rápidas nos van a permitir saber quiénes ya han desarrollado anticuerpos para saber cuál ha sido el nivel de impacto de la pandemia en la ciudad. El vicepresidente también se expresó frente a lo que denominan semáforo en rojo. Ya hay un análisis para la próxima semana. La próxima semana ¿qué expectativas tenemos? Porque en esta semana es el semáforo en rojo. ¿De pronto variaría eso para la próxima semana? Eso varía según cada provincia y cada ciudad. Nosotros tenemos ciudades y provincias en donde el COVID lo hemos enfrentado con mayor solvencia, con mejores resultados. En muchas ciudades, en muchas provincias, son más los casos de recuperados que de nuevos enfermos que ingresan a los hospitales. Lamentablemente, ese no es el caso todavía en Guayaquil, a pesar de que en Guayaquil, sin embargo, también han mejorado las cifras, siguen siendo cifras preocupantes. Así que aquí seguiremos redoblando esfuerzos y enfrentando con interés a este virus. En distintos hogares de la zona se aplicaron las pruebas rápidas, esto para evitar contagios a futuro. Informó Julio César Saone. En Ecuador se procederá a rastrear a quienes sean portadores de COVID-19 gracias a una plataforma virtual con la ayuda de la empresa privada y gobiernos seccionales. Conozcamos más en la siguiente nota. El gobierno central, en cooperación con los alcaldes de todo el país, llegaron a un acuerdo para un rastreo georreferencial a todas las personas contagiadas con el COVID-19. El ministro de telecomunicaciones, Andrés Michelina, nos explica en qué consiste. Que con información que se entrega a través de toda la fuerza municipal que pueda existir, sea un control permanente de que no rompan el cerco. Como lo anunció el presidente, lastimosamente, el 40% en Guayaquil de casos contagiados de portadores del virus salen de sus casas, es decir, salen a contagiar. El 44% en Quito han roto el aislamiento y salen a contagiar. Sistema que ayudará a identificar las zonas que han sido visitadas por los infectados. Las alcaldías fumiguen los lugares que han sido expuestos por la por la movilidad de los portadores del virus. Recoger toda la información que existe en la plataforma que la usó el gobierno, que es la 171, y la plataforma Salud de C. Hemos tenido más de dos millones de contactos ciudadanos, de los cuales cerca de cincuenta mil están recibiendo ya telemedicina. Asimismo, el Ministerio de Telecomunicaciones pone a disposición la siguiente información a través de la telefonía móvil, donde usted debe de descargar la aplicación Salud S. Tenemos cerca de sesenta mil ecuatorianos que ya se han registrado, que se registren ahí, ahí tienen que hacer un test, un triaje médico, tenemos la ubicación de los ecuatorianos, es posible hacer unas pruebas a domicilio a través de la interacción que se pueda tener con ellos, y también hay la la pestaña de información. Toda la información ha sido recabada gracias al aporte de la empresa privada, informó Carlos Julio Gurubendi. La gobernación de Guayas puso en marcha el plan oxigenoterapia Guayas Vive, que tiene como finalidad abastecer de este insumo médico a diferentes casas de salud y hospitales de la provincia. Para esto iniciaron con empresas públicas y privadas la recepción de trescientos tanques. Se inició con la recepción de trescientos tanques que se reconvertirán para usarlos con el oxígeno gas medicinal y con esa gestión distribuirlos en los centros de salud de toda la provincia de Guayas. La flota petrolera ecuatoriana y petroecuador se han sumado a la iniciativa entregando tanques, en coordinación con las empresas prestadoras de este servicio. Trescientos nuevos cilindros se van a agregar, se van a influir para que los hospitales públicos puedan brindar este tipo de servicios. Así la gobernación del Guayas arrancó con el plan oxigenoterapia Guayas Vive, que permitirá brindar este servicio a pacientes positivos de COVID-19. Hemos gestionado la apertura de dos plantas, es decir, la planta de Gasec, que estaba en Durán, ahora ya está operando, y oxiguayas, que está en Guayaquil, que no tenía la habilitación de parte del ARSA, ya está funcionando a partir del día de hoy, es decir, dos nuevas plantas van a poder suministrar oxígeno medicinal. Asimismo, se informó que han entregado tanques de oxígeno a trece hospitales de la provincia, incluidos en Borondón y Guayaquil, donde se concentra el mayor número de contagiados. Es de vital importancia que las personas puedan tener oxígeno, sobre todo por las afectaciones del COVID-19, de esta forma estaríamos solventando, alivianando a los hospitales públicos para que ellos puedan, digamos, llegar a más personas con este servicio. La segunda fase de este plan se ejecutará en los próximos días, dependiendo de la evaluación del Ministerio de Salud Pública, que contempla la apertura del albergue ubicado en el Coliseo Abel Jiménez Parra, en el Parque Samanes, como un centro integral de oxígeno terapia para pacientes de este virus. Informó Charlie Pisa. Un grupo de agricultores de la región Costa se unió para intercambiar productos con agricultores de la Sierra Ecuatoriana, con el fin de venderlos directamente a los ciudadanos sin que exista especulación en los precios. Carlos Julio Gurumbendi nos tiene los detalles. Ni bien amaneció estas personas, hicieron fila para hacer sus compras. En este centro de acopio montado por los agricultores de la costa, se vendieron productos traídos directamente de los campos, como papa, verde, maduro, naranja, limón, yuca, pimiento, entre otros. Este proyecto forma parte de una iniciativa del sector campesino de Guayas, con el sector indígena, quienes realizan los llamados trueques, a fin de intercambiar víveres y expenderlos directamente a la población. Hemos entrado los campesinos a regular precios, a precios módicos, a precios de la finca, precios del campo. Ojalá que con esta acción, ya en estos días, se puedan regular los precios. Y en efecto, el costo de los productos que allí se vendían tenían precios diferentes a los existentes en mercados y en tiendas de barrios. Que ya la semana que pasó estaban muy altos los precios. Ahí en el cuento Lucía estaba bien caro todo. ¿Habas aprovechado este centro de cooper para venir? Sí, porque no sabía, porque decían que iba a venir un carro aquí, pero bueno, ya sé que ha venido, porque me enteré por ahí. ¿En comparación con el mercado? En comparación con lo que está en el mercado de Guayaquil, los precios hay que venir aquí. Voy a llevar todo lo que encuentro, porque de aquí me toca irme a hacer cola a los mercados a ver lo que me falta. En los próximos días, estos centros de acopio se extenderán tanto en Guayaquil como en Quito. Una excelente idea que de seguro ayuda a la economía de los ecuatorianos en tiempos de pandemia. Informó Carlos Julio Gurumendi. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri solicitó a la Asamblea Nacional y al gobierno central la exoneración empresarios y trabajadores de Guayaquil la contribución planteada por el ejecutivo. El anuncio lo realizó en medio de su acostumbrado enlace radial de cada miércoles. En dicha cita, la funcionaria hizo su llamado a los poderes ejecutivo y legislativo para que a Guayaquil se la exonere de esa contribución. Y le digo a la Asamblea Nacional que Guayaquil debe quedar fuera de cualquier medida económica que le tome plata, que le saque plata, que le pida plata a las empresas que dan trabajo y a los trabajadores que viven de su trabajo. La alcaldesa brindó detalles sobre las tareas que se llevan a cabo en medio de la emergencia sanitaria. Entre ellas se destaca la visita puerta a puerta que está realizando en los barrios con todo un contingente humanitario, recorridos con los cuales se pretende realizar pruebas del COVID a domicilio. Llegar a los barrios para detectar los casos de COVID en su etapa inicial, en su etapa intermedia o en su etapa más grave. Llegamos con primero fuerzas armadas, policía nacional, cincuenta médicos, treinta enfermeras, fumigación intra y extra domiciliaria, con los Hércules para lavar las calles, avenidas y todas las aceras de ese barrio. Hasta la actualidad la alcaldesa manifestó que se continúa en la lucha contra la pandemia que tiene Guayaquil como la ciudad más afectada del Ecuador. Y hemos aprobado también mandar a hacer dos millones y medio de mascarillas por parte de una fundación, fundación Acción Solidaria, donde trabajan mujeres sin empleo. Informó José Morales. Dos personas fueron detenidas en el mercado de Sauces Nueves, en el norte de Guayaquil, tras detectarse que se encontraban especulando con los precios de los víveres. Los funcionarios insistieron en los números de WhatsApp para denunciar estos hechos. La situación en los centros penitenciarios a nivel nacional se mantienen con cero casos de coronavirus. El agente de seguridad penitenciario que dio positivo en el centro de detención provisional del Inca fue aislado, igual que sus compañeros de guardia. Veamos. Para evitar que el virus ingrese en los centros penitenciarios se cumplen con todos los protocolos de seguridad y sanidad. Y por ahora no hay casos confirmados de personas privadas de la libertad que hayan sido contagiadas, aunque están a la espera de resultados de algunas pruebas hechas por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud Pública, hasta la presente fecha, no nos ha confirmado ningún caso positivo de COVID-19 en las personas privadas de la libertad. Sin embargo, se han realizado varias pruebas y testeos en al menos cuatro centros de privación de la libertad. El director del servicio de atención a personas privadas de la libertad indicó que cerca de tres mil sentenciados han cumplido con el sesenta por ciento de la pena que coordina con las entidades respectivas para agilitar las prelibertades. Estamos realizando las coordinaciones respectivas con el Consejo de la Judicatura y los jueces de garantías penitenciarias a fin de que puedan despachar de manera digital y sobre la base del análisis mediante videoconferencias el trámite correspondiente de las personas que se acuden que se acogen a este beneficio. Edmundo Moncay expresó que no depende de la SNAI otorgar la libertad a personas con boletas de apremio que si están privadas de la libertad es por orden judicial. Para proceder a poner en libertad a estas personas necesitamos la la orden de excarcelamiento de todos los jueces. Estamos activados en ese sentido y coordinados con los jueces de todo el país a fin de que ellos pudieran comenzar a despachar este tipo de trámites. Moncay indicó que en el caso de la gente de seguridad penitenciaria que dio positivo para COVID-19 en el CDP del Inca se tomaron todas las medidas con el apoyo del Ministerio de Salud. En el centro penitenciario están mil cuatrocientas personas por diferentes delitos y no hay más casos confirmados. Todo el grupo de guardia al cual pertenecía el agente positivo fue separado para que realicen la cuarentena respectiva. Además, desde el día de hoy empiezan a trabajar las brigadas médicas para examinar a las personas privadas de la libertad en el centro de detención provisional del INC. Por ahora las cárceles están libres del COVID y esperan que las cosas no cambien. En Quito informó Iván Casamen. Dos personas fueron detenidas en el mercado de sauces nueves en el norte de Guayaquil tras detectarse que se encontraban especulando con los precios. Los funcionarios insistieron en los números de WhatsApp para denunciar estos hechos. Ante la presencia del funcionario de control, los ciudadanos se animaron a denunciar en forma directa. Así, se detectó a quien se encontraba cobrando un dólar por la libra de cebolla colorada. Al mismo tiempo se conoció la existencia de un comerciante de Carmes, quien estaba laborando con una balanza adulterada y por este motivo no estaba entregando el peso justo. Y logramos determinar que el señor efectivamente ha alterado la balanza, ha estado engañando a la gente, de la misma manera el señor ha estado cobrando los precios altos, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Aproximadamente esto sería un engaño, ¿no? Una estafa. Entonces más o menos el funcionario le darán unos tres años de prisión al señor. Los dos comerciantes detenidos durante la mañana de este miércoles, el intendente asegura que son más de cincuenta y cinco personas quienes fueron llevadas a prisión en la ciudad de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. Hemos pedido apoyo también a los comisarios de cantones porque sabemos que la problemática más radica en la ciudad de Guayaquil. Entonces comisarios de cantones vienen a colaborar a los comisarios de Guayaquil, pero eso no quiere decir que los comisarios de cantones dejan abandonados sus cantones. El funcionario insistió a la ciudadanía para hacer sus denuncias mediante mensaje de WhatsApp a los siguientes números. cero nueve treinta y nueve veintitrés cero ocho veinticuatro. Además, el cero nueve noventa y ocho cero siete cero uno setenta y cinco. No olvide que su denuncia debe contener los siguientes datos. Dirección de los hechos, nombre y número del denunciante, algo que es opcional, y además, detalles de la situación presentada. Hay personal de la intendencia que las está receptando y pues que está derivando a la autoridad competente para que pueda ejercer según el distrito al que pertenezca este lugar. Informó José Morales. Varios ministros de Estado visitaron la provincia de Chimborazo para recorrer casas de salud y realizar una evaluación en torno a la situación de la pandemia que se está enfrentando en aquella provincia. El municipio de Río Bamba entregará cinco mil pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública. Varios ministros de Estado visitaron la provincia de Chimborazo, recorrieron los hospitales sentinelas como el general docente y del Instituto de Seguridad Social. Carlos Ceballos, ministro de Salud, aseguró que al menos estas dos casas asistenciales no se han desbordado. En términos de planificación de todo el componente de salud acá, de infraestructura, les aseguro que hay el suficiente talento humano, el suficiente lo suficiente infraestructura, número de camas, número de ventiladores. Ante la problemática de los migrantes, quienes han llegado del Guayas hasta Chimborazo contagiados y no se han dejado realizar el triaje, el ministro Juan Roldán dijo que necesitan el apoyo de los líderes de comunidades. Lo que hacemos es decir la verdad desde que llegamos al poder, si es que las personas lamentablemente en algunas comunidades no se dejan hacer un triaje, no dejan que los médicos ingresen y fallecen, nosotros no podemos hacer nada. Ahí necesitamos que los líderes responsables hagan su trabajo y permitan que entre el ministerio. Mientras tanto, el municipio de Río Bamba entregará más de cinco mil pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública. No olvidemos que las pruebas rápidas aproximadamente en siete días ya estarán aquí en la ciudad de Río Bamba y aspiremos que todo esto redunde en los esfuerzos que estamos haciendo. El ministro de Salud dijo que estas pruebas rápidas serán canalizadas por parte de esta cartera de Estado y serán aplicadas en zonas más vulnerables. Las pruebas rápidas las vamos a receptar, el Ministerio de Salud va a ser el ente rector que recepte esas pruebas rápidas, esas pruebas rápidas se van a aplicar a las poblaciones que más los necesiten. Por la evaluación en uno de los hospitales en cuanto a la atención médica diaria en casos de COVID, se informó que en Chimborazo se estaría estabilizando la curva. Nosotros tenemos la certeza de que en Chimborazo la situación se está estabilizando y además han bajado muy fuertemente, pero muy fuertemente la utilización de la emergencia, muy fuertemente. pasamos de 60 casos en este hospital en un día a 8. Mientras tanto, las cifras hasta el momento han subido a 90 casos positivos, 957 en aislamiento y 18 personas fallecidas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El secretario general de la presidencia de la república, Juan Sebastián Roldán y el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, visitaron Pastaza. Durante su recorrido por las instalaciones del hospital general Puyos, anunció que esta actividad es parte de lo que tienen previsto para evaluar próximas medidas. La planificación y ejecución del trabajo especializado de atención a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, en Pastaza fue destacada por autoridades del gobierno que llegaron a Puyo como parte de un periplo que los lleva a territorio en varias provincias. Acabamos de estar en un hospital que a nosotros, a mí me sorprende, yo no soy médico, soy sociólogo, pero me sorprende el buen orden, lo bien que funciona y cómo la gente puede estar bien atendida. En el hospital general Puyo del Ministerio de Salud, se organizó su atención en estos momentos de crisis, priorizando los relacionados con el COVID-19. Están haciendo un muy buen trabajo, también en términos de la infraestructura, cómo han distribuido, cómo han puesto los diferentes espacios del hospital para dividir entre personas que potencialmente puedan estar infectadas de COVID y aquellas que, para atender el resto de enfermedades. Pastaza con 16 casos, pero aunque mantiene su curva ascendente en los últimos días, es un número considerado por las autoridades gubernamentales como menor frente a lo que pasa en otras provincias del país. Esa estadística será considerada para futuras decisiones sobre las medidas de control en medio de la emergencia. La decisión más oportuna, pero también por sectores, es lo que llamamos la sectorización inteligente. Nosotros vamos a ver los datos y actuar localmente para que cada sector, cada provincia, cada ciudad pueda beneficiarse de este, de esta transición. El trabajo abnegado de los profesionales de la salud fue reconocido y destacado como un pilar básico en esta lucha sin cuartel contra la mortal enfermedad, informó Anabel Belín. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen conocimiento que un familiar, amigo o vecino se ha contagiado de COVID-19, mientras que 7 de cada 10 se muestran pesimistas ante la emergencia sanitaria. Estos son los resultados, en parte, que ha realizado una firma a nivel nacional denominada Clima Social. Veamos. Es un hecho. La emergencia sanitaria obligó a muchas personas a modificar su diario vivir, con herramientas que quizás nunca pensaron ocuparían un papel principal, como el teletrabajo o estudiar por internet, entre otras actividades. Y lo más inimaginable, no poder salir de los hogares. La familia Suárez Delgado trata de llevar de la mejor forma el encierro. El tiempo ha seguido pasando y esto nos ha generado ciertos niveles de ansiedad de nuestra parte por tema financiero, por tema de obligaciones que tenemos tanto personales como como laborales. Desde mi punto de vista, esta cuarentena también nos ha servido para pasar un tiempo más en familia. Tiempo que, por ejemplo, cuando trabaja mi papá no podemos estar los cuatro. También he estado molestando de estar como casi toda la vida encerrado. Generando nuevos retos para los padres de familia. Los momentos de esparcimiento, jugar con ellos, juegos de mesa. Precisamente la firma Clima Social efectuó una radiografía de la situación de las familias ecuatorianas durante esta emergencia por el COVID-19. Se trata de una encuesta cualitativa no cuantitativa, realizada vía telefónica a 56 personas de diferentes partes del país. ¿Cuáles son los sentimientos que tienen? Estoy preocupado, pero tengo esperanza, estoy tranquilo. Algunos dicen que están con temor. En su mayoría, los consultados consideran como necesario el aislamiento social. Tres de cada diez conocen a un familiar, un vecino, un amigo que esté contagiado. Sin duda, la situación económica es lo que más les agobia. El 60% dijo que tenía trabajo antes de la emergencia. De estos, del 42%, dicen que su empresa está cerrada y que el 42% que está funcionando, pero solo parcialmente. El tema de la educación esperan abordarlo en una segunda investigación. La gente se está comunicando principalmente por Facebook, WhatsApp, pero que la televisión todavía sigue siendo un factor muy importante de comunicación, así como lo que cuentan los amigos. La encuesta se levantó del 8 al 13 de este mes. La ciudad de Guayaquil quedó fuera debido a la gravedad que se vive, impidiendo tener acceso a información, informó Héctor Romero. Las aglomeraciones y el importante flujo vehicular en las zonas comerciales del sur de Quito son muy importantes. Durante un recorrido que se realizó en Guamaní, Caupicho y la ecuatoriana, se constató incluso el irrespeto a las normas de bioseguridad. Veamos. Durante varios recorridos en las últimas semanas hemos podido evidenciar gran cantidad de personas y vehículos, circulando por sectores que desde siempre han sido comerciales. En el norte, centro y sur de la capital. Sin embargo, pese al estado de emergencia y a las alarmantes cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus en Pichincha, este panorama poco o nada ha cambiado. Denuncias ciudadanas que llegaron a nuestro medio sobre la situación que también se vive en el extremo sur de la ciudad, nos llevó a visitar sectores como Caupicho. Con gran sorpresa, nos encontramos una zona que parecía como si estuviera en un día normal. Si necesitamos que las autoridades nos vengan y nos ayuden, que pongan un poco de mano fuerte, negocios abren a toda hora, negocios que no son esenciales. Yo también tengo un negocio que no lo puedo abrir. Aquí no existe ni Dios ni ley, aseguran los moradores preocupados por su salud frente a una pandemia que no discrimina sectores, ni estratos sociales, ni color de piel. Y ante la cual, las únicas armas para combatirla son la obediencia y el aislamiento social. La gente no hace caso, usted ve, aquí no hay control de nada, hay vehículos que circulan, las placas que sean, el tiempo que sea, inclusive cuando ya es el toque de queda, la gente circula y los vehículos siguen caminando. Entonces sí nos gustaría que nos ayuden controlando un poco más. Nuestro recorrido nos llevó a Huamaní, otro punto desde el cual el clamor de los moradores por mayores controles es desesperado. Pese a la lluvia, la gente salió a las calles, a pie o en sus vehículos, incluso sin las medidas de bioseguridad como la mascarella, actualmente en espacios públicos, es obligatoria. Yo tenía que hacer un trámite aquí en la cooperativa. Y únicamente hoy, desde que empezamos la cuarentena. Con la comida, para coger la comida. La primera vez que salvo, desde que ya estuvimos en cuarentena. Sí, ya no. Gran cantidad de personas caminando por las aceras, las calles, ventas ambulantes, largas filas en tiendas, bancos y supermercados, sin la distancia recomendada, escenario que también se repitió en el sector de la ecuatoriana, en donde incluso observamos como Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito y control metropolitano intentaban dispersar a los ciudadanos. No se cumple, no se conciencia. En los últimos días, hemos hecho algunos operativos y suadido a las personas que están comerciando en el espacio público, principalmente por aglomeración de personas. Y así transcurrió un día más de cuarentena en el sur de la capital. En Quito informó, Adriana Rojas. Es momento de una primera pausa comercial. Ya regresamos con más información. ...ahogada en el río Tomebamba, en la capital de Azuay. Al momento se desconoce la identidad de la ciudadana y las causas de cómo cayó a la caudalosa corriente. Luego de que fueran advertidos por el ECO 911 de la caída de una persona al río Tomebamba, miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cuenca acudieron a recorrer varios puntos de este río para constatar lo informado e iniciar la búsqueda. Fuimos alertados por el ECO 911 de una persona que ha sido caída en el río. Después de algunas horas de recorrer las orillas del río, las brigadas de los Cazacas Rojas llegaron a la Unión de los Ríos Tomebamba y Anuncay, donde pudieron divisar en medio de la corriente el cuerpo de una persona, misma que se encontraba ya sin vida. No se conoce las causas de la caída de la mujer a la caudalosa corriente ni tampoco su identidad. Este hecho vuelve a que se pida a la ciudadanía no acercarse a las orillas del río debido al temporal lluvioso que ha ocasionado el aumento peligroso de caudal. Pedimos llamar a la ciudadanía que tenga mucho cuidado con respecto a la caudal de la agua en los ríos para mantenerlo seguro de nuestra situación en la pandemia. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. De acuerdo a las autoridades militares colombianas, el flujo de migrantes que buscan ingresar a su territorio ha reducido en un 90%, mientras que las autoridades ecuatorianas buscan la apertura del puente Rumichaca y que este sea habilitado con un corredor humanitario. Veamos. Una lucha frontal contra la migración ilegal han desplegado las Fuerzas Armadas de Colombia y Ecuador. Los pasos denominados ilegales por donde miles de extranjeros cruzan son vigilados exhaustivamente. Los migrantes ponen en riesgos a cientos de pobladores que viven cerca de la frontera debido a que muchos de ellos no utilizan ninguna medida de protección sanitaria. Recorren miles de kilómetros siendo propensos a contagios. La reducción del paso de los extranjeros a Colombia es bastante considerable. Contener ese pico que se puede presentar en cualquiera de nuestras comunidades y que va a desbordar en cualquier momento el sistema de salud. La reducción es aproximadamente más de un 90% el control que tenemos precisamente lo que vamos a realizar en este momento. Mientras Colombia cierra totalmente los ingresos por los pasos informales a los migrantes, Ecuador los recepta en gran número en ciudades como Tulcán. Las patrullas militares actúan de acuerdo a la ley. Estos son entregados a las autoridades de inmigración, los que son llevados a albergues improvisados. Y lo estamos llevando al puente internacional de Rumichaca, en donde las autoridades toman procedimientos y hacen cargo. Colombia mantiene un corredor humanitario, por ello en frontera solicitan las autoridades militares y civiles la apertura urgente del puente de Rumichaca para que las decenas de migrantes puedan embarcarse en buses directos hacia su país de origen. Una gran gestión entre Ecuador y Colombia para que se abra ese corredor movilidad. Lo que nos falta es la apertura en el puente internacional para que de igual manera todas estas personas que están quedadas acá en el lado ecuatoriano puedan avanzar y lleguen a la frontera con Venezuela. En Colombia una vez que se detecta a los grupos de extranjeros, estos son trasladados hacia distintas direcciones como salud, migración, para posterior permanecer en aislamiento. Luego de terminado este proceso, hacia su país de origen. Se está realizando una actividad que llamamos el corredor humanitario y es concentrarlo en algunos albergues para que pasen la cuarentena y posteriormente son dirigidos hacia la frontera con Venezuela. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. La rotura de dos oleoductos y un poliducto el pasado martes 7 de este mes en el sector de la cascada de San Rafael Límite, entre Sucumbíos y Napo, provocó la contaminación del agua de los ríos Coca y Napo. La alta contaminación por petróleo que sufren los ríos Coca y Napo atenta contra la vida de la fauna silvestre, como se evidencia en estas imágenes, cuando unas serpientes quedaron totalmente cubiertas de brea. La mancha de crudo sigue corriendo aguas abajo por el Napo, dejando sin su fuente de provisión de agua principal a más de 60 comunidades indígenas quichuas sentadas en sus orillas. Y mira cómo estamos, mira dónde vamos a tomar, están viendo ustedes periodistas, ayudan a nosotros, a nuestras comunidades. La gente de las riberas utiliza el agua de los ríos en cuyas cuencas se asientan para su alimentación y aseo. Hoy se quedaron sin esa posibilidad, por lo que afrontan difíciles momentos. Aquí mismo pesca, comen ahorita esa enfermedad, ahorita dónde vamos a acudir, dice ahorita, dónde vamos a pescar, dicen. Ni para tomar no tenemos, ni para bañar no tenemos, dice ahorita, ni para lavar manos no tenemos, dice. Dónde vamos a lavar la ropita, dice. El Napo es el río más caudaloso en la Amazonía ecuatoriana, lo que hace imposible que a través de trampas se pueda contener el petróleo derramado que corre hacia la frontera con el Perú. El crudo sigue, sigue con su rumbo, está netamente esto, he tenido comunicación también con el señor alcalde de Cantón Aguarico. Un hundimiento de gran parte del terreno provocó un socavón en el sector de la Cascada de San Rafael, en el límite entre Sucumbíos y Napo, rompiendo dos oleoductos y un poliducto, informó Anabel Belín. Continuamos con el tema del coronavirus. Para la lucha contra el COVID-19, las cámaras térmicas ayudan a medir la temperatura de las personas en sitios concurridos en nuestro país. Varias empresas y supermercados ya cuentan con esta nueva herramienta. Las cámaras térmicas cuentan con un algoritmo de inteligencia artificial. Pueden medir la temperatura corporal de las personas a distancia utilizando tecnología no invasiva, herramienta que está siendo utilizada en varios lugares de tránsito para luchar contra la propagación del COVID-19. Detecta el rostro automáticamente, independientemente si es que se encuentra con gorra, con gafas, con mascarilla en este caso. Pueden realizar una medición de la temperatura corporal con una precisión de más o menos 0.3 grados. En nuestro país, algunas empresas privadas, supermercados y centros militares están utilizando esta nueva tecnología china, que requiere de un sistema de monitoreo donde se puede visualizar la temperatura de cada persona. De esta manera permite detectar a las que presentan fiebre uno de los síntomas del COVID-19. Y así el momento que se genere o que pase alguna persona con temperatura elevada, tenga la visualización, aparte de una alerta sonora que se puede generar. Las cámaras cuentan con lentes infrarrojos que miran y elaboran un mapa de calor. El alcance puede llegar a controlar 30 personas por segundo. 80 a 100 personas. Tranquilamente todas son tomadas la temperatura mientras van caminando normalmente. En algunos países se está implementando en los aeropuertos y hospitales. La idea es que personal de salud y de seguridad evite tener contacto con posibles pacientes. La empresa busca alianzas con el gobierno. Ya tratando de tener acercamientos con el gobierno o con los gobiernos locales, que son los municipios también que son los encargados de manejar la emergencia local. Cabe recalcar que este tipo de herramientas solo sería útil para pacientes sintomáticos, informó Priscila Cadena. Varias calles del centro de Guayaquil son sometidas a limpieza por parte de las autoridades debido al COVID-19. Lo que se busca es que con estas acciones no se propague el virus. Se intensifica la limpieza de calles en Guayaquil, esto como método de prevención ante el COVID-19. En esta ocasión, varias vías del centro de la urbe fueron limpiadas. Hubo tráfico vehicular por la zona céntrica, pero esta es una medida que se aplica para evitar la expansión del virus. Desde hace varios días, en otros puntos, el puerto principal se ejecuta este plan. Incluso moradores de algunos sitios, por cuenta propia, también han realizado la limpieza de calles. Este tipo de acciones se mantendrán hasta que acabe la emergencia sanitaria, informó Julio César Saona. Mientras que en Jebedo, un grupo de comerciantes está realizando la fumigación de sus puestos de trabajo para continuar laborando, y en el cantón Valencia se realiza la fumigación de los vehículos en todos los ingresos a este cantón de la provincia de Los Ríos. En la bahía de la calle Octavo, ubicada en el centro de la ciudad de Quevedo, los comerciantes realizan la fumigación contra el COVID por su cuenta, ante la necesidad que tienen de continuar laborando. Y nosotros vamos a seguir fumigando periódicamente, si es posible, cada ocho días, cada quince días, pero nosotros lo vamos a hacer de manera voluntaria, no le estamos pidiendo ni un centavo a la autoridad, somos nosotros los que estamos queriendo hacer lo que se necesita para estar aquí. Ellos manifiestan que el GAT estaría aprovechando la emergencia para desalojarlos. Ahora piden que les permitan laborar para llevar el sustento a sus hogares en este sector, hasta que tengan su espacio en una nueva bahía para ellos. En esta bahía, que no hemos trabajado cuantos días, gente que no tenemos ya ni para comer, que vivimos de día a día. También en la zona norte de Los Ríos, en el Cantón Valencia, se realiza la desinfección de vehículos que viajan de Quevedo o Gotopaxi, tanto al exterior como al interior de los mismos, al igual que se fumiga las calles de los diferentes barrios contra el COVID y la malaria. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. El personal sanitario en su lucha diaria por salvar vidas, también pierde sus fuerzas al ver a tantos pacientes afectados del coronavirus. Por ello, se motivan unos a los otros para continuar en su heroica labor. Un grupo de médicos españoles envía un mensaje alentador a los héroes de nuestro país. Los médicos son el grupo que se encuentran directamente relacionados con pacientes enfermos de COVID-19. Son personas que conviven de cerca con el dolor de aquellos que no pueden despedirse de sus seres queridos y son los llamados a ofrecer una palabra de aliento que muchas veces contribuye a la sanación. Pero este grupo también se desmorona, sufre y llora cuando su resistencia se quiebra ante las extenuantes jornadas en trabajo o frente a la partida de una persona que no pudo ganarle la batalla al coronavirus. Y en esos momentos recuerdan la razón de ser de su profesión. Para ser un gran médico necesita tres cosas. Pasión por la vida, entrega o admiración al trabajo y amor a los pacientes. Galenos a lo largo del mundo buscan alentarse unos a otros para continuar con su heroica labor en pos de salvar vidas. En esta ocasión un grupo de médicos españoles envió un mensaje de aliento a nuestros héroes sanitarios en Ecuador recordándoles que juntos saldremos de esta situación. No queremos mandaros desde aquí todo nuestro apoyo. Ánimo, les mando un abrazo a la instancia y desde aquí yo quiero mandaros fuerte apoyo un mensaje de ánimo y que también estamos juntos. En Ecuador también nuestros médicos se inyectan energía a través de la interpretación de la canción Resistiré junto al canta autor Israel Brito. La canción envía mensajes de apoyo como resistir juntos y vencer todos a este letal virus. Con realización de Paola Castillo informó Patricia Aldaz. Ahora veamos la historia de un militar contagiado por COVID-19 que logró vencer la batalla al virus y se reincorporó a sus labores. El uniformado pertenece a la brigada de artillería 27 Portela. En medio de la pandemia las buenas noticias se convierten en un aliento para el alma en un aliciente para el corazón. El sargento segundo Julio Morán de 40 años de edad dio positivo para COVID-19 el pasado 21 de marzo. En primera instancia fue aislamiento domiciliario pero su salud se complicó y fue internado en el hospital de Cuenca. Fui diagnosticado con COVID-19 a raíz de esta enfermedad que me surgió tuve todo el apoyo. Sus ganas de vivir fueron más fuertes que el propio virus evolucionó positivamente al tratamiento en dos oportunidades dio negativo ya para el virus y la prueba final el 9 de abril confirmó su total recuperación. Con planificación de su acta hospitalaria clínica y epidemiológica con un paciente recuperado totalmente. El uniformado confesó que la fe en Dios y la ayuda de los médicos fueron claves para volver nuevamente a empezar. Sabe que es una segunda oportunidad su familia militar le dio la bienvenida. Y ahora en el momento de haber llegado otra vez a mi casa sentirme orgulloso de ser militar sentirme también feliz por volver a ver a mis compañeros. Con aplausos como se merece un luchador y la bienvenida de sus amigos de armas regresó a su unidad al departamento de enfermería donde empezó su día organizando los papeles que abandonó hace casi un mes. Tomen todas las medidas de seguridad que se protejan que cuiden cada uno de ustedes donde quiera que vaya cuídate y cuida tu familia. Un guerrero del COVID que ganó la batalla al enemigo invisible y demostró que a pesar de lo difícil de la enfermedad si se pudo. Enquite informó Iván Casamen. Es momento de una segunda pausa comercial ya regresamos con más información de lo que ocurre dentro y fuera del país por la pandemia. Que custodiarán de manera permanente este lugar. Así lucieron los alrededores del mercado de San Roque dos días después de dispuesta la nueva restricción de ingreso en el sitio. Las calles Lógico Mandá espacios que por años fueron ocupados por ventas ambulantes ahora están valladas. Además se instalaron varios puestos de control de entrada de vehículos de carga. Para que solamente ingresen mayoristas y evitar la venta al menudeo. Se habilitó un solo ingreso peatonal con el objetivo de reducir el número de personas que habitualmente se concentraban en el mercado con lo cual se espera evitar posibles contagios de coronavirus. Tenemos una reducción de al menos el 40% de los clientes habituales que había. Antes se veía totalmente abarrotado de personas ahora vemos que ha disminuido y hay más orden y hay más organización. 74 policías con equipos logísticos la ayuda de militares y 20 agentes metropolitanos custodian el centro de abasto pues aún existen grupos de personas que intentan y respetar las normas de seguridad sanitaria. El problema más crítico es con los estibadores que son aproximadamente 500 y de los cuales se ha conversado para que puedan entrar por turnos a trabajar. Esto junto a operativos de control en las distintas vías de la urbe los cuales ya han dejado ciudadanos sancionados. En cuanto al toque de queda tenemos 1920 sancionados por primera vez 54 por segunda vez. Las autoridades señalaron que existen denuncias que en varias zonas del sur y norte de la capital continúan infringiéndose las normas debido al estado de emergencia por lo que advierten realizarán operativos de control en los próximos días. Informó Sofía Vintimilla En el ámbito internacional en Perú cientos de personas salieron desde Lima hacia Huancabelica localidad de origen y eso en pleno estado de emergencia por el COVID-19 muchos grupos aseguran que la falta de comida y recursos les impediría permanecer en cuarentena. Son más de 700 peruanos que salieron de Lima en medio del estado de emergencia que vive el país. Cientos de hombres mujeres y niños transitan desde varios días hacia Huancabelica su tierra natal. Ellos se niegan a permanecer en Lima durante la cuarentena. Retorno al lugar de residencia para acatar la cuarentena. Entonces mucha gente que ustedes que están viendo por aquí son niños adultos mayores que ya no pueden subsistir en la capital. Varios ciudadanos reclaman al gobierno de Martín Vizcarra se les permita regresar a su lugar de origen debido a la falta de comida y trabajo ya que su principal ingreso era el negocio informal. Además manifiestan el temor por mayores contagios que se registran en la capital peruana. Pueden observar todos unos muy cerca de otros. Entre tanto el presidente peruano aseguró que permitir el regreso de dichas personas podría ser catastrófico para todos los huancabelicanos considerando la numerosa población de la localidad que reside en Lima. Con enfrentamientos cuerpo a cuerpo varios grupos con niños de brazos y adultos mayores lograron pasar por en medio de los militares que impedían el paso que de momento restringe la movilidad interprovincial. Por su parte el gobernador de Huancabelica manifestó el apoyo a dichos grupos indicando que a su llegada mantendrán controles de seguridad para evitar más contagios en la comunidad. Primero hemos dispuesto a recibirlos con la condición de que cada compoblano tendrá que pasar por un despistaje preventivo obligatorio. Dos estamos coordinando para la identificación del medio de transporte para aplicar los protocolos respectivos de sanidad y condiciones específicas de traslado. Perú sobrepasa hasta el momento más de 10 mil contagios de COVID-19 y se registran 230 muertes a causa de este virus lo que ubica al país Inca como la segunda nación más afectada en Latinoamérica luego de Brasil. Hermanos por ser en la calma. Con realización de Katherine Aguirre informó Mauricio Sánchez. Mientras que en Nicaragua la incertidumbre por la falta de medidas gubernamentales ante la pandemia del COVID-19 preocupa a la población aunque la cifra de pacientes positivos no supera a la decena de contagios los ciudadanos exigen que tomen medidas para evitar una posible contagio masivo y comunitario en aquel país centroamericano. Veamos. Un ambiente normal e inclusive festivo se vive en Managua y otras ciudades de Nicaragua. Estos se contraponen al panorama mundial que viven otras naciones quienes confinaron a miles de millones de personas al aislamiento social para evitar la expansión del brote del COVID-19. Según cifras oficiales en el país centroamericano solo se registran 10 casos de personas contagiadas y un fallecido a causa del coronavirus las cuales según las autoridades fueron casos importados y oportunamente aislados razón por la cual no se han optado medidas estrictas para evitar el brote. Pero sería bueno que dijeran las autoridades no que sale un señor de ministro de la salud diario lo mismo tres casos graves pero estables cuando vos estás graves porque estás graves cuando estás estables porque estás algo sano A esto se suma otra interrogante la repentina desaparición del presidente Daniel Ortega quien lleva más de un mes sin tener ninguna participación pública lo que ha causado que se genere un sinnúmero de especulaciones con respecto a su salud No da la cara nosotros quisiéramos que él nos dijera esto pasa en el país o está pasando esto sí esto no La ausencia de Ortega por más de 30 días es una irresponsabilidad criminal es absolutamente inadmisible es el único presidente en el mundo que no le ha dado la cara a su pueblo A pesar que desde el ejecutivo la vicepresidenta y esposa del mandatario Rosario Murillo se ha pronunciado ante la nación pidiendo tranquilidad y calma a sus compatriotas el silencio de Ortega genera una incertidumbre en la población desde la oposición instan al gobierno a pronunciarse no sólo con el paradero del mandatario sino también con medidas sanitarias que protejan a la ciudadanía ya que incluso el partido oficialista realizó una convocatoria a una celebración masiva para el próximo fin de semana informó Mauricio Sánchez en el ámbito nacional en el nuevo balance oficial los casos positivos de coronavirus en Ecuador son siete mil ochocientos cincuenta y ocho aquí los detalles de veintiséis mil noventa y tres pruebas COVID tomadas en todo el país se reportan siete mil ochocientos cincuenta y ocho casos positivos y siete mil setecientos cincuenta y seis casos descartados de los positivos seis mil trescientos treinta y cinco se mantienen estables en aislamiento domiciliario doscientos veinte están estables en hospitales y ciento treinta y cinco están internados con pronóstico reservado además se reportan trescientos ochenta y ocho fallecidos positivos y quinientos ochenta y dos muertos sospechosos de COVID también setecientas ochenta personas recibieron el alta hospitalaria y ahora se trabaja en las cifras del alta epidemiológica es decir las personas que ya se recuperaron del coronavirus para poder hacer oficial este número de altas epidemiológicas necesitamos los resultados de sus exámenes y que esos exámenes den negativo pero pronto cuando tengamos ya los resultados formales también empezaremos a contar por miles los casos de altas epidemiológicas lo que constituye también una buena noticia mientras se receptan estos datos el COE nacional también ha avanzado en otras decisiones por ejemplo en lo que respecta a la especulación de servicios exequiales que ARCSA ha fijado ya unos techos en los precios para ataúdes para crematorios y para los servicios funerarios en horas de la tarde vamos a publicar ya este cuadro general además al momento se informó que debido al temporal invernal que se registra en varias zonas del país se han activado los servicios de emergencia vial para garantizar la seguridad en las carreteras que por esas carreteras se sigan moviendo los alimentos las medicinas los insumos médicos los reactivos y también los sectores estratégicos que siguen en funcionamiento informó Carolina Sante ahora revisemos los números telefónicos que las autoridades han publicado para que ustedes cuando vayan a los mercados tengan a disposición también para que que les percentages también para que o y a